¡Hola a todas y a todos! Soy Ausi León. Hemos llegado al final de nuestro curso de formación en Pedagogía Feminista para Entornos Online. ¿Qué es el entorno personal de aprendizaje? En el camino de la vida humana estamos constantemente recibiendo, compartiendo información, también damos además de recibir esa información y vamos cambiando nuestra forma de parecer, incorporamos saberes, vamos olvidando incluso otro, todo con lo que nos relacionamos con forma, ese entorno personal de aprendizaje. ¿Qué sucede? Que en los últimos 20 años aproximadamente las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado absolutamente estos entornos personales de aprendizaje, porque ahora también están compuestos por redes sociales. En el manual de este módulo les dejo algunos links a través de los que pueden profundizar un poquito más en este tema de los entornos personales de aprendizaje, por si tienen interés. Pero en lo que queremos poner el foco en este módulo, que es de comunicación, es en el hecho de que nosotras, como equipo pedagógico de MZC, queremos situarnos como parte de los entornos personales de aprendizaje online de las personas beneficiarias de nuestros proyectos. Esas personas ya nos identifican como parte de sus entornos de aprendizaje en el mundo presencial, como las de MZC que vienen a dar los talleres. Eso ya sucede, entonces ahora lo que queremos es dar un saltito también en este aspecto al mundo digital, que nos identifiquen en ese mundo también. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues poco a poco el primer paso ha sido formarnos e informarnos, que en esas estamos. Y ahora vamos a incorporar algunos tips, algunas estrategias para fortalecer la comunicación interna de nuestros procesos educativos en entornos digitales y también sacar provecho para la comunicación externa. Respecto a la comunicación interna, que es la que vamos a tener con el alumnado de nuestros talleres y nuestros cursos, vamos a tener diversos canales. Algunos van a darse fuera de las plataformas, fuera de los entornos WordPress, fuera de los entornos Moodle, fuera de los entornos Classroom. Y estos van a ser el email, el más habitual, y también estableceremos algún canal de llamadas para una emergencia, alguna incidencia técnica y demás. Y dentro de la plataforma vamos a tener canales que ya conocemos. El foro, tanto el de dudas generales y técnicas, como los foros temáticos en cada uno de los módulos. Y tenemos que tener en cuenta que las acciones pedagógicas son en sí mismas acciones comunicativas. Es decir, que ya no vamos a estar comunicando con nuestro alumnado cuando hagamos nuestras clases a tiempo real, que convoquemos. Eso va a formar parte de esa comunicación interna. Pero además, es recomendable que cuando tenemos sobre todo alumnado no capturado, que ya le hemos venido llamando a lo largo de este curso, que es decir, el alumnado que no forma parte de un aula, donde no tenemos el apoyo de un agente, como es un profesor o profesor, que no se apoya que la gente participe en nuestra actividad, sino que es alumnado que viene de fuera, es importante que establezcamos unas tutorías periódicas que, dependiendo del entorno en el que estemos, pues pueden ser por mensajería privada, pueden ser por chat, pueden ser por videollamada, y buscaremos el canal. Respecto a la comunicación externa, podríamos decir que se establecen tres momentos fundamentales que nos ayudan a estructurar la información, sobre todo. Nos comunicamos hacia el afuera, ¿cuándo? Antes de hacer nuestra acción pedagógica. ¿Para qué? Para convocarla. ¿Qué hacemos para convocar nuestra acción pedagógica en un entorno online? Haremos una ficha de difusión. Esta ficha de difusión debe contener una imagen, cartelito, ¿vale? Una breve descripción de los contenidos de nuestra acción formativa. Y también algún hipervínculo que nos ayude a identificar al equipo pedagógico o personal docente que va a impartir esta acción formativa. Eso lo difundiremos en nuestras redes sociales, a través de nuestras páginas web. Hay varios formatos siempre de organizar la información. Es decir, hay veces que publicaremos algo de información en nuestras páginas web o blogs que después linkearemos en las redes sociales para darles difusión y también podemos difundirlas a través del email, por ejemplo. Y otras veces que haremos como post, que lo solemos llamar, específicos para redes sociales. ¿Qué nos sirven para qué? Pues para interactuar en redes sociales y para darnos visibilidad en redes sociales. Durante la intervención pedagógica, el periodo que dure, iremos haciendo comunicaciones externas regulares también. Por ejemplo, podemos organizar o bien una entrada a nuestro blog o web o bien un post semanal, quincenal, no importa tanto el cuándo, sino que sea regular. Por ejemplo, actualmente en Cambia tu Rollo, MZC, se habla de los martes de Cambia tu Rollo. Entonces, todos los martes, de alguna manera, nuestro público sabe que va a aparecer algo. ¿Cómo se organiza la estrategia de comunicación desde formación MZC desde hace bastante tiempo? Pues de una forma, en mi opinión, muy interesante, que es haciendo pequeños resúmenes de los temas de debate más álgidos, más interesantes y más innovadores que se hayan dado dentro del propio curso y publicándolos a través del blog de formación de MZC. Se hacen entradas de resumen y de esa forma se difunden también, es decir, se amplifican todos los discursos, todos esos conocimientos transformadores que se van generando en los foros de debate de nuestros cursos, los amplificamos también hacia la ciudadanía. Y eso, a su vez, nos sirve siempre. Hay una segunda parte que tiene que ver con esta captación de futuro alumnado para las siguientes ediciones que hagamos de nuestros cursos. Y con esto llegamos ya a la parte final, que la parte final es esta comunicación final y ya como posterior que enlaza de forma directa con la captación de futuro alumnado. Cuando llegamos al final de nuestro curso, podemos y debemos, en tal caso, hacer una evaluación, aparte de la que ya se ha hablado durante el curso, que es una evaluación de calidad, una evaluación general, cuantitativa, a través de cuestionarios y tal, ahora vamos a hacer también una evaluación cualitativa. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues bueno, podemos hacer un cuestionario también de Typeform, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma, donde tengamos respuestas de preguntas así cortas o largas, en las que preguntemos, por ejemplo, ¿qué me está gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Para tener así un poco impresiones generales y después con todos los, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te lleva? Organizamos algunas publicaciones, podemos hacer algunos memes, algunas fotos así, que se utilizan mucho en las stories de redes sociales, con esas opiniones de esas personas. Porque al final a las personas nos interesan los relatos de las otras personas. Y con esto, de alguna manera, cierro el círculo de este módulo que me encanta, porque es que el proceso pedagógico es en sí un proceso comunicativo. Comunicé a comunicar, ¿vale? Tanto internamente con su alumnado, como aprovechando todos esos debates y temáticas interesantes y devoluciones fantásticas que seguro que les van a hacer a través de las plataformas digitales para organizar algo de comunicación externa y que la gente sepa lo bien que están yendo a sus cursos. Gracias.